Bueno, muchachos que nos miran por el Facebook y por los que nos van a ver en el YouTube y el video, esta es la charla técnica de la paternidad. Antes de este mes celebrar, en este país por lo menos el Día del Padre, a los hombres que son padres, vamos a hacer el hábito del primer sábado de junio celebrarle a Dios su paternidad. De Adán hasta Noé, esa humanidad estaba para arriba o estaba para abajo. ¿Cómo estaba esa humanidad? De lo degenerado, degenerado. Y Dios dice, a Noé le voy a dar un diseño, voy a preservarlo a él y a lo demás lo voy a borrar. Borrar. Y después de Abraham hacia Jesús, Dios le dijo a una manada de esclavos, le dijo a un faraón, deja ir a mi pueblo para que me rinda honor a mí y yo voy a hacer de esa manada de esclavos un pueblo y les voy a dar una. Ustedes la ven en Semana Santa. Como Moisés subió a un monte y con qué venía, les voy a dar ley. Porque yo que tengo un plan, Dios tiene un plan. De Moisés hacia Jesús, habían leyes escritas en tablas. Habían templos, habían sacrificios, habían sacerdocios, habían sombras de anuncios que iban a aparecer. Y un día apareció, yo le digo el obediente. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo. Es como que usted tuviera que darlo a él, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y vino Emanuel y le llamarás Emanuel. Porque en su nombre estaba marcando una identidad, un cumplimiento, un templo y hasta el día de hoy no es una historia fantasiosa de fábula. Es un hecho histórico marcado en la humanidad. Apareció el que representaba que Dios venía a estar con nosotros. Y apareció Jesús. Y a mí me gusta siempre decir que cuando nace Jesús, paralelo a eso en el templo, seguían agarrando paloma, vaca, lo que fuera. Le pasaban cuchillo, les un chorro de sangre y hacían carnitas áceas. Hacían unos puro humo para arriba. Dice que Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura, en conocimiento y en favor y gracia con Dios y con los hombres. Se le pierde a José y a María, a Jesús. Y dice que aparece en un templo, en los negocios de mi padre, me conviene estar. Y Jesús crece. Jesús, Jesús no fue, Jesús fue a la universidad, estudió, lo llaman rabí. A todo el mundo se le decía rabí, maestro. Había que estar avalado. Y el maestro y Jesús que vino a sembrarse y a sembrar una semilla que 21 siglos después. Aquí estamos, Jesús. Somos los que hemos entendido, los que se nos ha revelado, los que de nuestro corazón para afuera ha salido. Somos tus discípulos. Y dice que él se fue a los lugares universitarios a buscar discípulos. O dice, pasando junto al mar de Galilea, vio a dos brutones así, peludos, con unos brazos así, toscos ahí. Y les dijo, sígueme. Diga, sígueme. Cuando alguien te dice, sígueme, lo que te está diciendo es pon tu pie en la huella que yo te voy dejando. Cuando alguien tiene maestros es porque puede hacer preguntas y con mucho gusto van a venir las respuestas. Entonces él le dijo, chiquitos caminen conmigo, mis muchachitos, que el reino de Dios se ha acercado. Y desde entonces el reino de Dios, en Alemania había un monje ahí que estaba, mi culpa, mi gran culpa, por mi gran culpa. Mi culpa, mi gran culpa, se le reveló una perlita y por la fe vivirá. Y de Lutero aparecieron los luteranos. Por allá apareció uno que dijo, a no, esto es con agua fría y para abajo y para arriba. Y de los bautistas aparecieron los bautistas. Por allá apareció un huelde y que se le reveló algo y salieron los huelde llanos. Y desde entonces Jesús caminaba hablando, el reino de los cielos se ha acercado. Por allá alguien en los 60 hizo así, le agarró algo acá al asunto y aparecieron los 20 costales. Con, con, con poder. Con, con, con poder. Por allá aparecieron unos que agarraron la Biblia y dijeron, la vamos a hablar, la vamos a vivir. Y aparecieron. Y cuando apareció la raíz de David, dijo que desde entonces el reino de los cielos se ha acercado. Jesús tuvo que nacer, entrar por algún lado a la humanidad. Entró por el vientre de una mujer. Y yo en mis teorías científicas y con cosas que hemos oído, el día de mañana cuando nos digan dónde está el cuerpo de Jesús, vamos a tener que ver que esa genética solo tenía unos cromosomas, no tenía los otros cromosomas. Porque tenía cromosomas de madre, pero no de padre. Eso científicamente no lo van a tener que mostrar allá arriba en el cielo. Porque lo que fue alumbrado, vino con cromosomas de madre y con genes celestiales. Le tocó nacer en judío, con los judíos, le tocó hablar hebreo, arameo, tal vez un poquito de griego, ¿verdad? Además, le tocó, le tocó nacer bajo un sistema represivo que estaba romano. Porque algún día yo les voy a enseñar que el griego usurpa y el romano cautiverio. Usted ve Pablo y Silas, estando Pablo y Silas en la cárcel, alabaron a Dios y al menos... O sea, Jesús vino y nació por algún lado tenía que nacer. Hoy estamos ya casito de que Israel construya templo. Ese templo está como lego, está por todos lados. Ya las embajadas van para Jerusalén. Todo es parte de los contencimientos y los cumplimientos. Pero que usted no sabe qué va a pasar el día que el templo vuelva a ser levantado. Va a haber vida, va a haber bendición, pero ¿qué va a pasar? Va a volver la vaquita, el cuchillo, la sangre, la carne, el asado y el humo. O sea, los ritos volverán, pero cuando él nació dijo, desde entonces el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús agarró a unos muchachitos, porque eran unos muchachos de entre 14 y 21 años. Esos muchachos de 14 a 21 años no calificaron para ir a estudiar a la universidad. Porque es una cultura, o estudia o trabaja en los oficios de la familia, porque aquí no queremos vagos. O estudia o trabaja en los del padre. Y él se fue a buscar a todos esos y darles un propósito. Decir, síganme, no inventen nada, sigan mi huella. Y los agarró jovencitos, de 14 a 21 años. Dice que durmió con ellos, que oró, que vino la mañana y a sus discípulos los llamó. A mí me gusta usar esta palabra para que lo entendemos, que no está tan capturada, enviado. O sea, él preparó gente para enviar. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Él envió. Hay alguno que se puso de curioso y empezó a hacer lo que tenía que hacer, hacer preguntas. Enseñanos a orar. Con mucho gusto. Y ahí está escrito. Padre nuestro. Y tenemos 21 siglos de que esa paternidad de Dios ha venido y se ha activado en la tierra. Entonces, de Adán, ¿qué se dice de Adán? De Adán a Noé. ¿Qué generación más degenerada? Todo el mal, toda la concupiscencia, todo lo iniguo, lo levantaron. Levantaron ciudades así. Desde la invitación de Adán a Jesús, muchachos, tengo un plan y les voy a dar una ley escrita en tablas. O sea, les voy a enseñar que para, 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 para decir la falta, para pitar la falta, tengo que poner el reglamento. Les voy a dar ley, Torah, instrucción, pacto. Pero con mi hijo, ya no viene pacto de tablas. ¿Verdad? Ya es la otra era, la del Espíritu. Entonces, uno dijo, enséñanos a orar. Con mucho gusto, Padre nuestro. Y está en los cielos, que tu nombre sea santificado y que venga tu reino. ¿Usted qué quiere, religión o el reino? Por ahí dice, no os habéis acercado a un monte, os habéis acercado a la Jerusalén celestial, la ciudad celestial, la multitud, la millares de ángeles y de santos. O sea, ¿usted qué quiere, religión o ciudadanía celestial? Desde entonces, el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús vino, muchachos, no se acaramelen conmigo. Vengo a cumplir un plan. Y el plan no es de estar de amigos de ustedes, no se acostumbren a mí. Hay un plan que yo tengo que vivir y modelar. Porque si el grano, si la semilla no cae a la tierra y muere, no da mucho fruto. El único que entendió el plan, y que cuando yo estoy allá en el cielo le voy a decir, Judas, disculpanos, porque todo mundo allá en el mundo solo habla mal de ti. Judas, vos fuiste el único que entendiste el plan, te felicito. Porque fuiste el único que sabías que tu rol era hacer que el maestro cumpliera su plan y su propósito. Porque algunos tenían, todos estaban acaramelados, uno estaba recostado al maestro, el maestro hacía así, él hacía ají, le comía. Otro que era más efusivo le decía, yo no te voy a negar porque aquí estoy yo. Chiquito, Satanás te pidió para zarandearte y me vas a negar no una. ¡Ches! Porque si no hubiera existido Judas, no existe el que le ayudó a promover el plan. Judas fue el acceso, el que le ayudó a la otra parte, porque Dios cumple su plan. Él tiene un plan con la historia y con nosotros. Porque él no ha dejado de planear su bien para nuestras vidas y para la humanidad. Y me es necesario que este templo se destruya, dijo, y que al tercer día se levante. Vean las cosas que decía en un tiempo, cómo lo entendían. Yo muchas veces he tenido que ir a lugares a decir cosas que yo sé que no me están entendiendo. A los años me llega un WhatsApp y me dice, a los 70 años entendí lo que hace 20 años Dios te envió a decirme. Ah, bueno, qué dicho. Lo mío era llegar, lo del otra persona a entender. Porque fácil es llegar. El proceso es. Jesús trabajó con sus discípulos, con Espíritu Santo, sin Espíritu Santo. O sea, él le decía las cosas al Pedro que tengo al lado y el Pedro solo murió la cabeza así. Pero Jesús, como sabía lo que tenía, no, yo sé que estoy sembrando para futuro. Y ya después, cuando él se va y viene la promesa, ¿qué decían los discípulos? Ya entendí, ya entendí. Que cuando me lo dijo, y ahora entendí. Entonces, Padre nuestro y la paternidad de Dios vino a la tierra y por ahí hay un versículo que dice, y la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Yo le diría lo mismo, pero con la paternidad. Y Jesús dice, tengo que morir. Tengo que estar tres, tres días ahí dándome una vuelta en un lugar que no mucho le gusta ir, pero que existe. Un día le voy a enviar un audio de Daniel, de José Daniel. Como en un sueño, dice él, andaba, andaba, no andaba arriba, andaba abajo. ¿Cómo? Y cómo dice que cuando volvió todo su cuarto volvía de azufre, porque existe. Aunque el Vaticano diga que no, existe. Lugar de tormento, de calabozo y de aflicción, existe. Existe. No le podemos estar diciendo a la gente que todo es un viaje de garantía de cómo existe. Existe el cielo, la luz, la bendición, la vida y existe también el otro lado. Existe. Entonces, tengo que tres días sin dar una vuelta allá abajo, llevar cautiva, la cautividad y abrir cárcel, la apertura, porque el último, el último enemigo de todos, lo he vencido, la muerte. Y ya la muerte en nosotros no tiene poder, no tiene dominio. Y el día que usted y yo tenemos que partir aquí, le vamos a hacer, voy para donde tengo que llegar. Por eso es que no temas, no abre la puerta al temor. Un miedo es una precaución sana, pero un temor te abre la puerta donde no tienes que abrir. Es decir, no, donde está el amor no hay temor. Y dice que tres días abajo y tres días para arriba, y después para arriba. Y dice que por 40 días se empezó. Para hablar doctrina, denominación, religión, algo que le llamamos teología. ¿A qué apareció Jesús 40 días? Hablarle a la gente del... Del reino. A ti la religión te enseñó y te adoctrinó que lo que tenía María en la panza era un salvador. Si usted examina cuidadosamente la Biblia, los sabios de oriente, que no eran los magos, los reyes magos, no eran Melchor, Gaspar y Baltasar, no. Los sabios de oriente, andaban alineados a las estrellas y iban a ser el rey de reyes y el señor de señores. Y a un rey le llevaban un cofre de mirra, un cofre de incienso y un cofre de oro. Y el otro mes va a oír usted que lingote es, hasta el día de hoy, lingote. O sea, cuando nació el rey, porque Jesús es rey, rey Jesús, Jesús es nuestro rey. Los demonios oyen ese nombre y si no me creen le voy a enviar un montón de YouTube para que usted vea cómo se rehacen así los demonios cuando oyen ese nombre. ¿Cómo nosotros no nos vamos a somoter al rey Jesús que está sobre nuestra vida? Si él es nuestra cabeza. Cabeza. Entonces María sabía que lo que tenía en el vientre era un rey. Y su reino no es de este. Entonces, es un rey. En su muslo dice, ¿qué dice? Qué lindo, fiel y verdadero. Es un rey. Cuando a veces me presentan ese que está así, ah, no, 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 no. No me vendan la piedad. Él venció, conquistó y nueve horas no anulan una eternidad. Él tiene un reinado y su dominio no tiene fin. Y somos los que hemos salido de Babilonia, de Egipto a entender que somos hijos de libertad y que tenemos un rey que es sobre todo nombre su nombre. Porque cuando yo veo que dicen en el nombre de Jesús te reprendo y veo las cosas y como yo no, estos entienden como yo no voy a entender que tiene gobierno reinado dominio sobre mi vida. No se haga mi voluntad, es tu voluntad en mí. Y dice que se apareció 40 días y les estaba hablando del reino. Y tenemos que entender que es un reino y un reinado y un gobierno. Si usted va al Facebook mío se va a encontrar ahí una capsulita. Una cosa es cuando David estaba en Adulán, otra cosa cuando estaba en un monte de cuidos apacentando ovejas, entrenándose contra leones y osos. Y otra cosa es cuando vino la voz y el cumplimiento profético y entró a un monte de gobierno a gobernar por 40 años. ¿Y qué fue lo primero que hizo David cuando entró a ese monte de gobierno? ¿Ah? Aquí vamos, porque sin él no la podemos. Y aquí voy, como yo la quiero traer aquí. Con un movimiento que le honra y lo dignifique a él. Y levantó un templo, puso familias a alabar y exaltarlo. Por ahí hay un principio. Es el ministerio eterno, decimos algunos, la alabanza y la adoración. Allá arriba no se ha dejado de decir santo, santo, santo. El que era, el que es y el que... Allá arriba no se ha dejado de hacer lo que se tiene que hacer y aquí en la tierra tenemos que hacerlo. Por eso es importante ese ejército que van a hacer de esta obediencia. Y dice que por 40 días enseñó y le dijo, esperen la promesa, esperen el cumplimiento. Y se emocionaron aquellos que habían creído en él y estando todos juntos en el aposento alto. Dice que vino un... Porque lo llame ese espíritu neumarrúa, es un... Todo lo que respire... ¿Qué es lo último que hacemos nosotros en la tierra? Cuando a mí me toque partir, algún hijo o nieto le va a decir, vea, usted tiene que poner la oreja en la boca mía y que yo haga... Cuando yo hice, ya me fui. Porque ¿Quién es el único que da la vida? ¿Quién es el que insufló vida en mí? El Padre de los espíritus. De quien toma nombre toda, familia en los cielos y en la tierra. Y les dijo, mis muchachos, esperen. Que va a venir... ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir? Va a venir el que les va a dar consuelo. El que los va a llevar a toda verdad. El que ya no voy a escribir en tablas de piedra mi voluntad y mis mandamientos. Va a estar en tu corazón. Ya no va a tener necesidad que nadie te explique la tabla del 3. De tu espíritu. El que tiene acceso a las verdades de Dios. Y entramos de Jesús hasta el día de hoy en el tiempo y en la era del... Del espíritu de Dios. Y el espíritu de Dios pasa por mi intelecto. Aquí nos gusta enseñar y en agosto lo vamos a enseñar. Que para que usted sea pleno, usted tiene que cuidar su cuerpo. Usted tiene que... Saber interpretar sus emociones conforme a sus pensamientos. Usted tiene que aprender a tener buenas relaciones sociales. Que no lo apoquen, que lo lleven a más. Y usted tiene que entender que Dios coronó la creación y lo separó usted y a mí de los animalitos. Porque nos dio un motor, nos dio algo que si deja de funcionar, nos dio a donde disparan los francotiradores. Porque saben que de aquí desactivan todo. Nos dio mente, capacidad de generar pensamientos. Nos separó de los animales que viven. Nos enseñó el otro día, Marín, en una charla que dio de neuromanagement. De las neuronas, de cerebro. Nos enseñó que nos separó de nuestro lado reptiliano por la parte que está en constante evolución. Que es nuestro pensamiento. Ahí nos separó del perro, del gorila, de la cucaracha, de la rata. Nos dio capacidad de pensar. El espíritu religioso no quiere que nadie hable, que nadie piense, que nadie cuestione, que nadie pregunte. Y el espíritu de Dios te dice, pregunta, pregunta. Porque si no preguntas, no van a venir.